Gracias queridos amigos y mis amigas de continuar con nosotros aquí en Iglesia y Actualidad. Y en este segundo momento, como cada semana, vamos a ver la audiencia general que el Santo Padre Francisco nos tiene acostumbrado a hacer. Y en esta ocasión va a hablar de este tema tan importante del libro de los Gálatas. Así es que vamos a disfrutar y no nos perdamos ningún detalle de lo que nos dice el Papa en esta nueva sesión de formación. Miremos. Queridos hermanos y hermanas, seguimos nuestras consideraciones sobre la Carta a los Gálatas. San Pablo escribe a los cristianos de Galacia con la preocupación de un padre. Conciente de que están en conflicto sobre el modo de vivir la fe. Para ayudarlos, el apóstol conocedor del misterio del Cristo no se queda en la superficie, sino que va a lo esencial. Les recuerda sus orígenes, cuando recibieron el Evangelio por medio de su preocupación y conocieron al Señor, el único que da vida verdadera. Pablo también les comparte su propio testimonio, recordando la historia de su vocación y de su conversión. Quiere dejar en claro que Dios no lo llamó porque él lo mereciera, sino por pura gratuidad y misericordia. El apóstol también describe con elocuencia el constate de su vida, en el que pasó de ser perseguidor de los cristianos a convertirse en discípulo de Jesucristo. Dios lo llamó por medio de su gracia y le reveló a su Hijo, dándole la misión de anunciarlo a toda la gente. Y al final de la carta se explica que el núcleo de la discusión entre los galas era el problema de la circuncisión, es decir, la principal tradición judía. Pero Pablo ahonda más en la cuestión, porque se da cuenta que lo que verdaderamente está en juego no es un asunto secundario, sino la verdad del Evangelio y sobre todo la libertad de los cristianos. El apóstol nos enseña también a nosotros a volar alto y nos indica cómo comportarnos cuando surgen problemas en la comunidad eclesial. Saludo cordialmente a los fieles de lengua española. Son bastantes hoy aquí. Saludo al arzobispo de Oviedo con sus seminaristas. Pidamos al Señor que nos ayude a tener presente su paso en nuestra vida y a responder con disponibilidad y confianza a la vocación recibida, sabiendo que es Él mismo quien nos llama, nos sostiene con su gracia y nos envía a los hermanos. Que Dios los bendiga. Muchas gracias. Bien, hemos visto el video del Santo Padre, donde nos habla de un tema muy importante que impacta la vida de cada uno de nosotros los cristianos. Es bueno recordar que el pasado miércoles el Santo Padre había culminado una serie de catequesis, de 38 catequesis, acerca de la vida de oración. Y el pasado, la pesada semana, el pasado miércoles, entonces comienza una nueva tanda de formación que no sabemos cuánto va a durar. Lo que sí sabemos es que el Santo Padre siempre está pendiente en traernos un tema de actualidad y un tema que tiene que ver con nuestra vida de fe y que nosotros tenemos también que impregnarlo en nuestra propia vida. Este es uno de los elementos que apunta el libro de los Gálatas y es que el apóstol Pablo, cuando comienza el libro de los Gálatas, comienza saludando como era propio su saludo, la gracia y el amor de Dios esté con todos ustedes y es como una especie de anuncio queridimático. Y el apóstol se dirige a esta comunidad de Galacia exhortándoles que si alguno viene a traerle un evangelio que no sea el que él le ha enseñado, dice sea literalmente a la tema. Los primeros 10 versículos de este libro nos hablan precisamente de este tema y a partir del versículo 11 y que alude directamente el Santo Padre hoy nos habla de ese llamado vocacional del apóstol Pablo. Pablo, refiriéndose a esta comunidad, hace alusión a lo que él era en su vida anterior, un blasfemo, un acérrimo perseguidor de la iglesia maltratando y matando a los cristianos, pero le cambió la vida. ¿Cómo le cambió la vida? El Señor lo llamó y él mismo lo dice en su carta, que mi llamado no es por un hombre cualquiera, sino que es revelación de parte de Dios y ahora soy testigo del amor de Cristo y no hago otra cosa que no sea dar a conocer ese evangelio que he sido objeto del mismo. Así que, Felo, ¿qué te parece esta catequesis y todos estos temas que el Papa nos está instruyendo en estos días? Excelente. Yo me estuve gozando hace una semana sobre esa catequesis de la oración y ahora entrando en esta de los Gálatas y sobre todo, Padre, que en estos días celebramos esos dos grandes santos pilares de la iglesia, San Pedro y San Pablo. Y San Pablo. Y se detiene el Papa en ese Pablo, ese Pablo que, como dice en la introducción, como todo un maestro, como todo un hombre que quiere llegar de corazón a su comunidad, cuenta su testimonio de lo que fue él en el pasado, como fue un hombre acérrimo, perseguidor de esa iglesia, de esa iglesia que Jesús fundó. Y su testimonio, como queriéndole indicar, yo fui aquel hombre viejo, aquel hombre con rabia, celoso de la tradición, pero que un hombre me tocó. Este hombre Jesús transformó mi vida, o sea, 360 grados. Y este hombre, de ser perseguidor de la iglesia, a ser un benefactor, a ser un hombre que fue testimonio y vida para tantas comunidades. Eso es sorprendente, Padre. Esa personalidad de Pablo, como su vida es una riqueza para toda la iglesia. Un apóstol celoso del Evangelio y obediente también a la misma comunidad cristiana. Claro, querido Félix, yo creo que Pablo es un referente histórico y de verdad de mucho peso para la vida cristiana. Y es el principal como redactor y el que más colaboró con siete cartas, ¿verdad? La que tenemos, siete cartas católicas, que tenemos ahí Pablo a los Corintios, Filemón, Filipenses. Yo sé que en algún momento el Papa se referirá a algunos de estos temas también. Pero fíjate, yo creo que lo que nos impacta hoy es ver que esa conversión del apóstol San Pablo también se sigue dando hoy en nosotros. Porque esto no tenemos solamente que recordar como un dato histórico, sino como un dato presente. Muchas veces, recordemos que Pablo, antes de la conversión, tenía el nombre de Saulo y caminó hacia Damasco. Entonces fue que el Señor lo llamó y, como decimos, lo tumbó del caballo. O sea, le cambió su vida, lo cegó. Y luego le quitan la ceguera por un tal Ananías y entonces comienza a ver nuevo. Ese ver nuevo es ver la vida desde la realidad divina, ¿verdad? Yo no puedo vivir en este mundo solamente para marcar el mal. Tengo que ser hombre y mujer de bien. Estamos en este mundo para hacer una misión, pero una misión buena. Y Pablo es un ejemplo. Por eso me llama mucho la atención que a veces nosotros cuando cometemos algún pecado y sabemos que todos los seres humanos somos pecadores y a veces cuando hay gente que ha vivido un estilo de vida mala, se lo señalamos cuando se entra a la iglesia. Pero digo, fíjense los antepasados. Por ejemplo, el mismo Pablo era un perseguidor de la iglesia. Pero de perseguidor se convierte, como lo señala el Papa, en discípulo amante de la doctrina de Jesús, transfigurado con Cristo, y no hacía otra cosa que no sea dar a conocer ese evangelio que le cambió su vida. Y por pura misericordia, o sea, él enfoca por pura gracia, el Señor le llamó. Y él dice también que había, o sea, desde el vientre de su madre, Dios lo había predestinado. Pero esto no quiere decir que por más que tú veas que tu vida no va cambiando, no va al ritmo, llegará el momento en que serás impactado por el Señor a esperar. Y el cambio que Dios opera en nosotros, como en Pablo. Señores, se va la violencia. Señores, se va la prepotencia. El servicio ante todo. Pablo dice en un momento, porque me hice todo por todos. Cantar de ganar a todos. Ese es el cristiano. Y esa es la imagen de Jesús. Se hizo todo por todos. Ojalá tú y yo, como Pablo, como Pedro, como Santiago, seamos todo para todos. Y esa es la iglesia universal. Por eso es católica universal, porque no va dirigida a una sola persona, sino a todo bautizado, a todo creyente, a todo creyente, a toda cultura. Y Pablo fue el mejor embajador de llevar esa gracia de Jesús resucitado. Porque fue inmediatamente, aconteció lo de Jesús y vino el Espíritu Santo. Ahí el Señor lo invadió todo a este hombre. Y lo hace de Saulo a ser Pablo. Y es el caso de cuando Dios pone una misión especial en mi vida y en tu vida, es para que caminemos en pos de su gracia y para el bien común. Correcto, correcto. Cambiar el nombre en las Sagradas Escrituras implica dar una nueva responsabilidad, una nueva misión. Misión que el Señor mismo nos capacita para que la llevemos a la altura. Y contando también con nuestras fragilidades humanas, porque la vida del cristiano no significa que es una persona perfecta en el sentido de la viatitud permanente. La vida cristiana se desenvuelve siempre en medio de las debilidades. Y por eso lo apunta el Papa, y tú mismo lo apuntabas, Felo, que la vocación es una gracia. Y si es una gracia, significa que yo no la merezco. Pero el Señor me la da, no porque yo la merezca, sino porque Él lo ha querido así. Y si Él es el Señor, el dueño de todo, y me ha confiado su gracia para que yo dé testimonio en el tiempo de Él, de dar a conocer los secretos del Padre, pues lo mínimo que debemos nosotros de hacer es de ponernos a la plena disposición, dejarnos tocar y, Felo, alimentar también esa gracia con la oración, con los sacramentos, con las obras de misericordia, porque no es solamente hablar y decir yo soy el testimonio. El cristiano debe demostrarlo en el día a día, hasta en la forma de saludar, Felo, hasta la forma de saludar a las demás personas. Nuestra vida debe estar impregnada de Cristo y todo nuestro ser y todas nuestras acciones deben de hablar de Cristo. Es todo un conjunto, porque no nos podemos enfocar en la fe hacia una sola realidad. El cristiano, vuelvo a decir, es para hacerse todo en todos, en la sociedad, ser mejor persona, pero desde Jesús, porque si lo hago desde mis posibilidades, como usted decía, tenemos nuestras debilidades, tenemos nuestra flaqueza, pero Jesús convierte todas esas debilidades y flaqueza en fortaleza para hacer sostén para los demás, como fue Pablo, que pudo sostener esas comunidades y pudo ser una gran lumbrera para toda esa sociedad de entonces. Sí, es bueno también tener en cuenta que Pablo fue un pilar de los más grandes que ha aportado el cristianismo. Por supuesto, el más grande es Jesús y los apóstoles. Pablo también está en la misma condición de apóstol. Pero yo creo que la grandeza del cristiano se demuestra siempre en la cotidianidad. Nosotros no tenemos que pretender ser un Pablo ni también ser una Teresa de Calcuta ni alguno de esos santos grandes que Dios le dio una experiencia extraordinaria y fueron grandes en su tiempo. Y el Papa Francisco, aunque no lo toca en esta catequesis, lo habla cada rato, de que el cristiano de día a día, el santo del lado, esa vida cotidiana que tenemos que vivirla, santificándonos en el día a día, hoy, mañana y siempre. Entonces, esas cosas pequeñas que nosotros hacemos en bien de la fe y del reino, haciéndola todos los días, pequeña, en el tiempo es grande. ¿Verdad, Pedro? Eso es nuestro llamado. Y Santa Teresa también tocaba muchas veces esos puntos de hasta fregando, fregando, sentir que eso que estoy haciendo es para Dios. No importa el oficio, no importa la profesión, lo que importa es cómo lo hagamos y para quién lo hagamos y por quién lo hacemos. Pues sí, ese es el mensaje importante que tenemos en este set que estamos compartiendo. Todo lo que haga, hágalo con amor, para Dios y para satisfacción también personal. De este modo, cerramos una vez más, nos vamos a un corte comercial y les esperamos aquí en Iglesia y Actualidad. ¡Gracias!